La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación del libro El Corindón Índigo, de David Becerril. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Hernández y me siento muy honrado de presentar en esta ocasión el libro de un gran amigo mío, en esta 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El escritor David Becerril Flores es un gran amigo mío y va a presentar en estos momentos una obra suya llamada El Corindón Índigo. Pues quien tenga la oportunidad de leerlo descubrirá una narración llena de acción, de peripecias interesantes alrededor de un investigador, pero pues para explorar más acerca del libro de Corindón Índigo, pues quien más que David Becerril para que nos explique de qué trata, para que nos invite a leer su obra. David, muchísimo gusto otra vez que pueda verte en este, pues en esta temporada. Al contrario Cristian, muchísimas gracias a ti, agradezco la organización de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, agradezco la invitación de Marisa Dos Santos para incluirnos a la palabra escrita en esta feria virtual. Agradezco tus palabras, agradezco tu presentación y sí, en efecto, El Corindón Índigo es una novela de acción, una novela negra atípica podríamos decir, porque si bien cumple con algunos requisitos indispensables de toda novela negra, el antihéroe, la fe en fatal, el misterio, escenarios oscuros, no se guía sobre ese eje que rige a las novelas negras, entonces quiero pensar que eso es lo que hace interesante la novela. ¿La consideras novela negra o no la consideras novela negra? Sí la considero novela negra, sin embargo también acepto que traté de experimentar con el personaje principal, Dennis Hunter, lo quise quitar del estereotipo que marcan los cánones de la literatura, sobre todo en México, respecto a la definición del personaje de una novela negra. Quien ha realizado la lectura acerca de tu libro se queda con una duda que si bien se resuelve, llama mucho la atención desde el principio, El Corindón Índigo, ¿qué es un Corindón Índigo? Te voy a hacer un pequeño paréntesis y te voy a decir que cuando estaba yo escribiendo o estaba yo visualizando la historia del Corindón Índigo, recién vi el halcón maltés, entonces bueno, todo gira en torno al robo de esa reliquia valiosísima que es el famoso halcón, y surgen ahí ciertas situaciones que van, que tiene que ir descubriendo y resolviendo el personaje. Quise hacer lo mismo con un objeto, pero quería que ese objeto fuera tangible, fuera al alcance de la mano. Me invento por ahí una intriga que involucra a la residencia oficial de Los Pinos cuando funcionaba como la casa presidencial, y vuelvo a lo mismo, quise involucrar en la trama un objeto extraviado que fuera el eje donde giraran las peripecias del personaje. Entonces pensé en una joya, El Diamante pues no lo quise hacer tan repetitivo, porque regularmente los hurtos, los robos famosos, pues están involucrados los diamantes. Después, a mí me gusta mucho el color azul, es mi color favorito, y me puse a investigar piedras preciosas de esa tonalidad, y pues bueno, salió El Zafiro. Pero no quise que la novela se llamara El Zafiro Azul, porque pienso yo que iba a ser como muy simple, ¿no? Entonces quise darle ahí un poquito de adorno al título, y bueno, El Corindón es un sinónimo del zafiro, y El Indigo es una tonalidad de azul. De ahí viene la decisión de poner el título del libro. Muy bien. Dennis Hunter es un personaje lleno de pasiones en la novela. De hecho, es un personaje al que de la noche a la mañana le empiezan a pasar un montón de cosas dentro de la historia. Se embarca en una búsqueda que, si bien no es responsabilidad suya, él la toma. En cuanto no quiero contar tanto acerca de la novela, porque realmente es una de las cosas más fascinantes de esta historia, que es estar acompañando al personaje principal. Pero este personaje recuerda mucho a personajes de la literatura y del cine relacionados con la novela negra, ¿no? Este tipo de personaje quizá anti-heroico, pero hasta cierto punto con muchísimo valor como personaje. Así es. Este, ¿tiene alguna inspiración en particular? Estás hablando de El Alcón Maltés. ¿Tiene alguna inspiración? Sí, fíjate que hay un elemento curioso que ha influido en los libros, en algunos libros que he escrito. Te puedo decir que el Dennis Hunter, el personaje principal, está inspirado en Rick, el personaje protagónico de Casablanca, interpretado por Humphrey Bogart. Humphrey Bogart también interpreta al personaje principal de El Alcón Maltés. En la primera novela que me publicaron, que es La Conspiración en Jerico, el personaje principal, Abel Infante, tiene un cuadro de Humphrey Bogart también, ¿no? Entonces es como un recurso muy recurrente para mí en la construcción de mis personajes. Y sí, Dennis Hunter se parece mucho a ese Rick, enclaustrado en su cafetería y logrando relaciones y volviéndose influyente hasta cierto punto. Entonces me gusta mucho ese personaje tranquilo de una actitud seria, recio, ¿no? Pero que muy en el fondo, o mejor dicho, ese es su disfraz, ¿no? Porque es una persona romántica que vive enamorado y que está sobresaliendo de una decepción amorosa. Lo mismo pasa con Dennis Hunter. O sea, está recluido en su café, café sarco, otra vez la referencia al color azul. Y lo único que quiere Dennis Hunter es tener esa vida tranquila, sin mayor complicaciones que atender su café, nada más. Entonces, si tú me preguntas eso, sí está inspirado en el personaje de Rick de Casablanca. Bien. Pues, escuchando eso, tenemos una historia de aventuras, novela negra, para empezar, ¿no? Una joya, por ahí, pero también hay algo bastante importante en tu libro, que incluso lo tenemos en la portada, que es para ti la lucha libre, por ejemplo. Bueno, híjole, sí, sí te quiero, sí quiero confesar que soy un apasionado de la lucha libre. Desde chico me ha gustado mucho el deporte. Con mi hermano, con mis primos jugábamos a los luchadores, nos hacíamos nuestras máscaras con lo que tuviéramos a la mano. Siempre he sentido una fascinación por la lucha libre, por los colores, por los nombres, por aquello que está oculto, que no se ve, de las personas que se enfundan en un traje, que quizás cumplen con esa función de entretener mediante un deporte de alto riesgo. Porque sí, para mí sí es un deporte de alto riesgo, aunque muchos digan que es puro show, puro teatro. Y tienen esa otra vida, ¿no? Esa otra parte que deben de cumplir a lo mejor como profesionistas, como médicos, como militares, como lo que tú quieras. Y me gusta mucho ese doble juego, ¿no? Y bueno, ahora que estoy en el mundo de la literatura, con dos, tres libros que tengo publicados, pues sí quise combinar esa pasión por escribir y tomar como otro recurso para narrar lo que es el deporte de la lucha libre. ¿Hay alguna relación entre El Corindón Índigo y otra de tus novelas? Sí, de hecho, aunque todavía no está publicada, hay un bar aquí en El Corindón Índigo que se llama el Konichiwa. El Konichiwa también es otro elemento importante, en otra de mis narraciones, del personaje Abel Infante, protagonista de la conspiración en Jericó. Entonces sí tengo ciertos guiños entre una y otra novela. Bien, cuando leí tu novela me di cuenta que toma ciertas referencias de la realidad, en ciertos ambientes, ciertos lugares, aparecen de alguna forma en esta novela, incluso en otras de tus novelas es donde más lo he visualizado. ¿Podemos encontrar estos atributos en esta novela? Si te gustaría decir los cuales son, cuáles encontramos. Sí, de hecho, el café sarco, que menciono en la narración de El Corindón Índigo, está ubicado en una Y que hace en dos calles, la calle principal del municipio y la que yo llamo la puerta trasera, ¿no? Que si lo trasladamos a la realidad, la entrada hacia el municipio de Chalco es la avenida Cuauhtémoc. Quisiera yo decirlo como el corredor comercial, la parte bonita, ¿no? Pero hay otra entrada, hay otra entrada que es la avenida aquí de Cerdán, justo donde está ubicada aquí el departamento donde estamos realizando el video. Y que, bueno, a mí me ha tocado ver situaciones bastante extraordinarias en lo que se refiere a la delincuencia. Aquí a dos locales, pues, asaltaron a una pizzería a punta de pistola, hemos visto persecuciones, entonces eso lo quise retratar en la novela, ¿no? Entonces sí, sí está, geográficamente existe la referencia de esas calles en el entorno en el que yo estoy viviendo. Una realidad fuerte es la que querías... Sí, a lo mejor no lo quise decir como en esas palabras, pero es la realidad fuerte que nos toca vivir, porque, bueno, no solo a mí, sino a todos los vecinos de aquí de la zona que se ocupan en llevar bien el desarrollo de sus vidas, pues están expuestos a esa realidad fuerte. Dennis Hunter, tu protagonista del Corindón Índigo, ¿tiene algo que ver contigo? ¿O tú eres algo de ese personaje? No, no, no podría yo ser como Dennis Hunter, porque a Dennis Hunter lo describo como un personaje organizado, disciplinado, que él... Nada que ver conmigo, nada que ver conmigo. Quizás a lo mejor el único rasgo que sí quise conservar de mi persona hacia Dennis Hunter es la edad, nada más. La edad como tal. La edad como tal, sí. O sea, todas esas aventuras que él vive dentro de la historia las limitarías en ti y salen como tu alter ego a través del personaje de Dennis Hunter. Pero es que es curioso lo que dices, ¿no? Porque creo que la mayoría de los escritores, si no todos, la mayoría, hacen un ejercicio en la creación de esos personajes que toman muchas cosas de su persona como base para los personajes. principales o secundarios. Y creo que esa es una de las cosas que enriquece el ejercicio de la literatura. Utilizar la realidad como punto de referencia para enriquecer la ficción que tú estás creando. Sí, sí te puedo decir que muchos de mis personajes, por ejemplo, Abel Infante, Dante Garibay, Dennis Hunter, sí tienen algunos rasgos de mi persona, pero eso no quiere decir que yo pueda ser igual que ellos. No lo he visto así. Bien. El Corindón Índigo pertenece a una casa editorial llamada La Palabra Escrita, de la cual tú eres fundador, ¿cierto? Este libro salió a través de esta editorial. ¿Cuáles son las dificultades que pudiste atravesar para la publicación de este libro? ¿Por qué esta historia sale en La Palabra Escrita? ¿Qué es lo que la hace destacar de todas las historias que tienes posiblemente escritas? Bueno, ya que lo mencionas, La Palabra Escrita surge como una opción para aquellos criadores de la zona ambiente del Estado de México. Nuestra propuesta el año pasado era nada más publicar un libro, que es una antología de cuentos que giran en torno al sexo. Se llama... El sexo suele ser amargo, no sé si conozcas al autor del libro, se llama Cristian Hernández Garduño. Y la... Ok, qué bueno que lo conozcas. O sea, ese era el propósito de La Palabra Escrita. Sin embargo, se empezaron a dar las cosas y de pronto teníamos ya a Sandra Becerril con Antes de mi Después y después teníamos a Ulises Paniagua con El Horror en Cada Puerta. Y creo que fue una inercia positiva en la que nos vimos involucrados y de repente salió la propuesta de decir, bueno, ¿tú cuándo? ¿Tú, David, cuándo vas a publicar con La Palabra Escrita? Claro. Y pues para llenar ese hueco y dije, ya encarregados con tres libros, El Corriendo Uníndigo fue el cuarto libro de este primer año de La Palabra Escrita. Y como te vuelvo a repetir, teníamos un thriller de ciencia ficción Antes de mi Después, teníamos una antología de cuentos de terror, una antología de cuentos eróticos, pues para completar el catálogo, llamémoslo así, quisimos incluir una novela negra o novela policiaca. ¿Qué futuro le ves a Dennis Hunter como personaje? ¿Habrá una secuela, una segunda parte, otra novela negra donde él aparece como protagonista? Fíjate que es el único personaje que no he visualizado para otra serie de libros. Curioso, porque creo que el personaje da para eso, da para otras aventuras, da para otros casos, porque otra de las cosas interesantes que tiene Dennis Hunter es que no es un investigador como tal, no es un detective, no es el prototipo de personaje principal de novela negra. Sabemos que el personaje principal de novela negra es un antihéroe, con muchos defectos, que es misógino, que es grosero, que es alcohólico, que es machista, lo que tú quieras, pero hace las cosas. Y Dennis Hunter se sale de ese estereotipo. Dennis Hunter es un tipo que lo único que quiere es tener una vida tranquila. Sí, sale un poco el estereotipo. Sí, se siente como novela negra cuando lo lees. Así es. El personaje lo ves como personaje de novela negra, pero lo sientes diferente. Así es. Ciertamente sí, sí es bastante diferente. Quizá como prototipo, como acabas de mencionar, de personaje de novela negra, no lo tiene Dennis Hunter, pero se nota, se siente. Por eso ver, quizá desde mi punto de vista, ver más aventuras cerca de este personaje, diferente al prototipo de novela negra, pues sería bastante interesante. Sí, ya que lo mencionas, cuando visualicé la historia, dije, bueno, vamos a ubicar a este personaje que es diametralmente opuesto a los personajes de novela negra. Y sin embargo convive con un personaje que sí es el ideal para protagonizar una novela negra, que es Vicente Lobo o The Wolf, como le gusta que le llame. Y él es el pretexto para que Dennis Hunter se vea involucrado en situaciones exclusivas, de una novela negra. Claro. Pues, me parece que esta presentación ya tiene un gran punto de vista sobre el personaje principal, que es la intención de esta presentación que estoy haciendo contigo, la presentación de tu libro, a través del personaje principal, que es Dennis Hunter. Pues, El Corindón de Índigo es una novela fácil de leer, es una novela con muchísimos matices que todo el mundo puede captar desde la primera leída y que sobre todo es muy entretenida. Los capítulos que vienen en El Corindón de Índigo pues dejan como tal una intención fascinante para seguir leyendo. Entonces los invito a que lean El Corindón de Índigo. ¿Dónde podemos encontrar o dónde se puede adquirir este libro, David? Principalmente con la distribuidora Mar de Libros. Pueden escribir a la página de la palabra escrita para pedir su ejemplar y lo se puede enviar a cualquier parte de la República. Y también quiero decir que está disponible Amazon. Que ya está en Amazon. Que ya está en Amazon. Entonces pueden adquirir su ejemplar en versión papel y versión electrónica. Y me parece que la Feria Universitaria de Libros también va a tener la venta de libros según las indicaciones que ellos tengan, que ellos pongan en la descripción de este video. Pues de manera personal agradezco mucho a los organizadores de este evento, a la Feria Universitaria de Libros y a David Becerril por acompañarnos en esta presentación de su libro. Obviamente tenía que estar, no podía faltar. Pero muchas gracias por contestar de manera clara todas estas preguntas que no solamente sé que no solamente son mías, sino de gente que te ha leído. Y pues tienes más libros escritos aparte del Coriandón Índigo. Desde el fondo, desde el fondo de mí te deseo muchísimo éxito en todo lo que realices, que sigas escribiendo mucho y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven en estos momentos. Algo que gustes decir, David. Nada más, gracias a ti, Cristian, por esta presentación. Siempre es un placer contar con tu compañía. Otra vez, gracias a los organizadores de la Feria Universitaria de Libro de Pachuca, gracias a Marisa Dos Santos, gracias a todos los que están acompañándonos en este video y esperemos que puedan adquirir su libro de Coriandón Índigo y todos los títulos de La Palabra Escrita. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.